The Lagman en primer plano y de fondo el Empire State. Ubicado a tres cuadras del hotel donde se hospeda el matrimonio presidencial anterior. Siguiente pantalla completa 1-7 diapositivas copyright proporcionado por THX Medios Sociedad Anónima. The Lagman en primer plano y de fondo el Empire State. Ubicado a tres cuadras del hotel donde se hospeda el matrimonio presidencial 2-7 diapositivas copyright proporcionado por THX Medios Sociedad Anónima. La suite Pentose Roche Bobaise es la más lujosa y costosa del hotel. Puede valor hasta 7.800 dólares la noche 3-7 diapositivas copyright proporcionado por THX Medios Sociedad Anónima. Una de las suites con vista al Empire State del mejor hotel de Nueva York según la revista Traveller 4-7 diapositivas copyright proporcionado por THX Medios Sociedad Anónima. En el hotel hay una colección de arte permanente de Alex Katz, pintor, escultor figurativo y uno de los precursores del arte pop 6-7 diapositivas copyright proporcionado por THX Medios Sociedad Anónima. El bar contemporáneo de iFigori también despliega una elegancia y bellos arreglos florales 7-7 diapositivas Mauricio Macri está en Nueva York. Su agenda consta de un encuentro con Donald Trump, una exposición formal en la Asamblea General de Naciones Unidas, ONU, con claves con banqueros e inversores de Wall Street, y una reunión con Christine Lagarde para repasar el memorándum de entendimiento que acordaron la Argentina y el Fondo Monetario Internacional, FMI. Durante su estadía, el presidente decidió hospedarse junto a su esposa, Juliana Bada, en el Hotel de Langam. En esta ocasión, eligió cambiar, solía descansar en The Mark, un hotel boutique situado en el corazón del barrio más coqueto de Manhattan, a una cuadra del Central Park, reconocido por su estética vanguardista, audaz y elegante, de Langam. En cambio, se localiza en el seno del circuito turístico de la Gran Manzana, una torre de piedra caliza emplazada sobre la altura 400 de la quinta avenida, entre las calles 36 y 37, ubicado entre Bryant Park y el Empire State. Presume de un estilo metropolitano que canaliza el espíritu dinámico de la ciudad, de una presencia imponente en el centro neurálgico, en el distrito más codiciado de Manhattan. Es un edificio de 60 pisos con 234 habitaciones y suites, con dimensiones que ostentan ser las más grandes de la metrópolis. La revista Traveller de Contenat con decoró a de Langan como el mejor hotel de Nueva York en 2017 con un puntaje de 98,22. Como consecuencia de esta distinción, también fue premiado como el segundo mejor hotel de los Estados Unidos, y ocupa el puesto 30 en el ranking de los 50 mejores alojamientos del mundo. El galardón es el resultado de millones de evaluaciones, y 100.000 comentarios que califican más de 300.000 lectores de la publicación. Los turistas votan sobre 7.320 hoteles y resorts de 610 ciudades. Los premios otorgados por Traveller son reconocidos por su longevidad y prestigio dentro de la industria de viajes. La Reserva de París, Francia, de Lodi en Nueva Delhi, India, y de Gainsborough en Bas, Reino Unido, son según los criterios evaluados por la revista los mejores hoteles del mundo. De Langan se presenta como un oasis de privacidad en el centro de una ciudad en constante exaltación, estilo contemporáneo chic que inspira. Servicio personalizado que es genuino Delicias culinarias que cautivan, un estadio en De Langan, Nueva York, Fix Avenue es diferente a cualquier otra. Su diseño absorbe la inspiración residencial, y la sobria elegancia de un hotel de puro lujo contemporáneo. Sus habitaciones son generosas, hasta 120 metros cuadrados cubiertos por luz natural, y la panorámica de Nueva York con el Empire State de frente. Todas las unidades disponen de muebles de nogal, baños revestidos por mármol y las suites presentan una cocina completa de acero inoxidable. Su estética está coronada con dos refinaros áticos, una suite presidencial amueblada y diseñada por la compañía francesa Roche-Bobois, y una colección de arte permanente de pinturas originales firmadas por el artista Alex Katzvaluadas en 2 millones de dólares. El vestíbulo precisa la revista Traveller es un excelente lugar para comenzar a conocer su obra. El segundo piso, se encuentra iFiori, un restaurante con estrellas Michelin con un menú que celebra la Riviera Francesa e Italiana, cortesía del reconocido Grupo Altamarea y del célebre chef Michael White, y Bar Fiori, un bar de cócteles artesanales y sala de estar. Mauricio Macri, Juliana Oada y parte de la comitiva se hospedan en una de las habitaciones superiores de Delangam, que cuesta cerca de 900 dólares la noche. La unidad más cara es la suite Pentose Roche-Bobois con precios de hasta 7.800 dólares por noche. El resto de los funcionarios que integran la delegación descansan en el Hotel Pensilvania, más modesto y económico. Más en MSN de los funcionarios del gobierno de Macri acusados de corrupción. Más en MSN de los funcionarios del gobierno de Macri acusados de corrupción.